Soy Ventura, estamos aquí en Guetaria, en Vivero Sarantón. Nací en este pueblo y llevo 30 años trabajando en esta empresa. Como veis, aquí estamos llenos de marisco, bien crustáceos y bien moluscos. Intentamos aquí cuidarlos como si fueran nuestros hijos, para luego poderlos vender en las mejores condiciones. El berberecho puede venir hoy en día, bien de Galicia, Francia, de Escocia. Como viven en el fondo marino, suelen tener algo de arenilla, algo de lodo dentro de su interior. Dentro del agua lo que hacen es sacar su sifón, coger agua y echar agua, básicamente. Y les sirve para alimentarse y respirar. Y a su vez conseguimos que se depure el interior del berberecho. ¿Qué es depurar? Pues que el agua que puede tener contaminado donde se haya pescado, aquí, como tenemos agua depurada, vaya limpiándose. Lo que no se puede comprar hoy en día es berberechos con arena. Hay que comprarlos en un sitio serio y de confianza y que no tengan arena. Tienen que estar perfectamente depurados. Tenemos berberecho todo el año, pero digamos, la mejor temporada sería para consumirlo en invierno. El berberecho es peculiar. Tiene un sabor, un olor que es muy distinto a la almeja. Ni mejor ni peor, distinto. Mirad qué colorido y qué carne espectacular. No desmerece nada a la almeja. Y suele tener, como os he dicho, un olor especial. El berberecho. Es muy típico el olor del berberecho. Un producto muy rico en hierro y nutrientes muy interesantes para nosotros, para los humanos. A diferencia de los trustáceos, que hay mucha gente que prefiere hembra al macho, aquí no me pidáis en una pescadería berberechos hembras. Se reiría el pescatero. Los berberechos y las almejas son hermafroditas.